¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Se dijo que ya te encontraré! ¡Suscríbete! 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 Abrí las puertas del infierno, reviví a los cuatrocientos El ritmo está vacío, vinieron por más que estos Escucharon las trompetas, el aviso fue sanchado por años La venida, corderos de los demonios Están presentes aquí para rodar este ritual Hacer lo que requiere el señor de la obscuridad Para invocar a los demás que se encuentran desmalagados A todos los demonios, mati humanos disfrazados Por la eternidad el reino de los males quedará El mundo en un infierno muy próximo llegará No hay salvación pa' peligreses plenamente idiotizados El mal vive en nosotros, el mundo de descarados Arrodíllate, la marca de la bestia te persigue No huyas, solo deja que el demonio te persigue Ya es ilustín, te uniste a los primeros cuatrocientos Al escucharme ya robé tu alma por el resto Haré un demonio, te persigan cada paso que das La ceremonia no termina, no te van a dejar Esto es muy malo, ni en tus sueños no te vas a librar Un alma libre, nunca te despoje de todo Haré un demonio, te persigan cada paso que das La ceremonia no termina, no te van a dejar Esto es muy malo, ni en tus sueños no te vas a librar Un alma libre, nunca te despoje de todo Haré un demonio, te persigan cada paso que das La ceremonia no termina, no te van a dejar Esto es muy malo, ni en tus sueños no te vas a librar Un alma libre, nunca te despoje de todo Haré un demonio, te persigan cada paso que das La ceremonia no termina, no te van a dejar Esto es muy malo, ni en tus sueños no te vas a librar Un alma libre, nunca te despoje de todo Todo, 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 todo Hoy no me... Ne agiró... A... 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 Convertiré con el poder que de hoy en día me regalaron Los mismos de un demonio con un chip sofisticado Cabrones con cuernos tan desatados Desde el 2014 perdición de los humanos Me mandaron un regalo para hacer lo que me plazca Me dijo va a comenzar a prender la puta casa Sabemos muy bien todos sus secretos Recuerda que este mundo lo gobiernan los perversos Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Desací una maldición, la suprema del infierno Controlas a tu gente, yo controlo el inframundo Que distancia, haré que tu vida se vuelva rancia Sus almas me las tomo en fin, paso como pirata Vaya gusto, con placer ver los vudú ya preparados Tu foto en agua puesta me indican tan atrapados en la mierda Tal cual te regreso, tal encomienda Recuerda, soy demonio, tus conjuros no me llegan leva Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Abre la puerta despacio, nunca sabes lo que hay detrás Equipo completo de la legión de Satanás, mejor de lejos Oculta la lengua, te puse templo Cenizas, un cadáver, resucito a puro verso despiadado Al punto lo hicieron endemoniado Capiche lo que somos, pasamos la paz y humano No te metas en la puerta equivocada Ten cuidado, aquí no existe ni tu dios ni tu barrio Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado Son los demonios y los brujos desatados Cuidado, abre la puerta con cuidado, son los demonios y los brujos desatados Se escaparon los 400 Demonio Hay una gran similitud Ay, 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 cuentras por acá Diez, 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 de seis, seis, tres, tres, la maldad Hay una gran similitud Ay, 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 cuentras por acá Diez, 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 de seis, seis, tres, 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 la maldad Me convirtieron en demonio Ya no creen sus chingaderas Vocablo, Belzebrux, hacer desmadre en esta tierra Me dijeron que alterara todo lo que hay en la paz Que implica mandamientos de todo Yo soy capaz a conducir la perdición Como lo marca la ramera A simple vista nada Ves porque tú eres cualquiera Hay un camino muy seguro Triple seis vino a quedarse No saben lo que pasa Pero es hora de La vida por los cuernos La vida por los cuernos La vida por los cuernos Me indujeron a la invocación de varios elementos Me dijeron haz cagada No importa acontecimiento A las espaldas General hay un ejercito Maldito Hay más de lo que piensas El hip hop no está bendito Llenaré de pinches zombies El cajón huele a más música Haremos un desmadre Treinta y seis por la república Endiablada Las horas ocultas Endemoniadas La vida por los cuernos Sus alas tan escarpadas Me mandaron al santuario Treinta y tres porque es mi grado Demasiada coincidencia Yo fundo cada pecado Con el pacto Belzeblux Ra Luce en su corona La división Demonios La estrella La condecora Un pentagrama nacional Va dibujado Entre mayúsculas La vela No es eterna Perpetua Menos ridículas Llegaron Demonios Para hacer lo que quisieron La perdición Empieza Te van a salir Los cuernos Tu la vida por los cuernos La vida por los cuernos Tu la vida por los cuernos Hay, hay, hay Cuentras por acá Diez, diez, diez de seis Seis, tres, tres La maldad Hay una gran similitud Hay, hay, hay Cuentras por acá Diez, diez, diez de seis Seis, tres, tres La maldad Hey, mágica, refrescente Puro pinche y sec Ma, clica, refrescente Puro pinche y sec Ma, clica, refrescente Puro pinche y sec Oralesa, morales, cayó la cuatro tres Ma, clica, refrescente Puro pinche y sec Ma, clica, refrescente Puro pinche y sec Ma, clica, refrescente Puro pinche y sec Oralesa, morales, cayó la cuatro tres Con los sinos de de lado Samo' Michoacán Diablos, diamantes, demonios y más Aquí aterrizamos como un Anunnaki, junto Zamora, Nave Ladiri Vámonos al tiro, pura pinche 43, desde arriba divisamos paralelo 33 Puro locochón en el área rayando, puro locochón en la esquina fumando Puro locochón en Zamora escuchando, puro locochón en la casa brincando Aquí si nos ponemos la ticharda, sector 43, pinche brujo volaron barda mal Manclica, represent, puro pinche sec Orales a Morales cayó la 4-3 Manclica, represent, puro pinche sec Manclica, represent, puro pinche sec Orales a Morales cayó la 4-3 Caídos al cantón, como reventón de la fila, arriba las manos, que es la tiki, la plati Pila plati, el mismo movimiento, solamente alterado Y es que le pusimos, navaja al gallo Llegamos a ponerle removerle a todo el barrio Lo que sigo perdiendo, lo que sigo cayendo Por culpa de tanto fantoche embustero Que su cabeza se siente pa' estado un caro quintero Por eso traemos veneno, pa' tomar los gamochos sin excusa Bajo el de truza, por eso la espunza Y es que la chavosa siempre acusa Manclica, represent, puro pinche sec Manclica, represent, puro pinche sec Manclica, represent, puro pinche sec Orales a Morales cayó la 4-3 Manclica, represent, puro pinche sec Manclica, represent, puro pinche sec Manclica, represent, puro pinche sec Orales a Morales cayó la 4-3 Les cayó la división en conexión con la Black D De la 351, la 33, la 43 El Saito y el pinche brujo en tus bocinas, Pegasí Pues somos pesos pesados como Mohamed Ali Así es como suena la nacional Y Firmaster y Black Diamond ganan la serie mundial Otro gial, más chingón, les pegamos un jambrón Órale cabrones, les cayó la división Imagica represent, puro ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Puro pinche y seco Órale Zamora, les cayó la 4-3 Les cayó la 4-3 Con el grupo 33 Con Zamora, con guanatos en la pista Pa' de nuez Pa' de nuez, con el grupo a toda la plaza al revés Y a quien no le guste Que chingue a su madre, pues Hey, destino de guanatos, destino de Zamora Puro pa' delante, que se note la mejora Es de 4-3, con el grupo colabora Pura rima fina y andorre chicos de Cora Es la black, la pipi de Jalisco y Michoacán Estoy Michoacán en PDF Puro pinche Wenditano Wenditano, 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 Tano, Tano, Tano Eh, man, clica, represent Puro pinche y seco Eh, man, clica, represent Puro pinche y seco Eh, man, clica, represent Puro pinche y seco Órale Zamora, les cayó la 4-3 Eh, man, clica, represent Puro pinche y seco Eh, man, clica, represent Puro pinche y seco Mágica represent, puro pinche seco Oralesa, morales, cayó la 4-3 Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Por cuantos putitos me voy, allá están todos los raperos afeminados Hacen del rap una vasca y se sienten los hijos de los temerarios Amor, 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 que no te vas allá con el pop Hacen lo mismo que sin bandera, nomás en hip hop Les pega lo romántico, crean un mundo fantástico Dicen y se hablan, pero nada en específico Salgan del closet gotos, el hip hop no es pa' pucheros Chinguen a su madre putitos, ni son de guero, nada Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Me causa vergüenza ver como se pone ya todo entubado Colores, rositas y lentes boricuas pa' verte un poquito empuchado Juan Gabriel está dejando más hijos regados Eso parece besos tarados Como explicarte que neta copiarte el estilo de un foto de cerebrado Nada que ver con el hip hop de antaño Ya se depilan, pintan los labios Vaya maleante con ropa de gay demostrándolo enamorado Esas mamadas donde vas, ya saben donde se encuentra Háganle todos raperos putitos y abrácese de mi verga pues Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Odio tu rap de rapera romántica Odio tu forma de vestirte como niña Odio tu voz de putito rapeando Cuando nos dices que te sientes bien, niga Y no los vamos a olvidar Mamacitos raperos hijos de José José Si quisiera escuchar pop le pongo a su hermana Belinda Culero, pero a gatas Y me vale verga su enamoramiento Besitos y cartitas Piches ridículos Paltos de sentimientos criminales Y comportamiento de puto Esto no lo hizo Belanova Pendejo Despiértate Y enamórate De esta Así es mejor regresamos moviendo La clica La nacional sigue fuerte nos dice Cambia de rol La clica Sigue de pie La clica Número uno La clica Bam bam Debe clica Hacen mejor regresamos moviendo La clica La nacional sigue fuerte nos dice La clica Cambia de rol La clica Sigue de pie La clica Número uno La clica Bam bam Debe clica Abre el paraguas por si acaso El chorro te salpica Se prendió el cerro La clica La clica La competencia se encogió y se ha quedado chica Sigue de rol La clica Sigue de pie La clica Número uno La clica Bam bam Debe clica En la pinche teme La clica La clica De buena Sigue vigente Nacional pariente Es el pinche sello de la clica demente Por todos lados Estamos todos regados Es un clicón que representa Puro México Torreón en el mapa Haciendo lo suyo con tremenda talla Y la liga dorada Refugio de puro hijo de la chingada Y de por si este pinche sello mueve pura cálite La dinita de como manejar este plantel Puro pinche campeón Anda suelto y diablo Rola torreón Pura de los master Que nomás nos pierden el toque de elegantes Antisonantes Algo arrogantes Extravagantes Y despiadados La clica Puntos Tiene todo controlado Así es mejor Regresamos moviendo La clica La nacional sigue fuerte Y nos dice La clica Cambia de rol La clica Sigue de pie La clica Número uno La clica Bam bam Debe clica Así es mejor Regresamos Un gobierno La clica La nacional sigue fuerte Y nos dice La clica Cambia de rol La clica Sigue de pie La clica Número uno La clica Bam bam Debe clica La clica La clica La clica La cl 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 442 Unión de Locos, clica, clica, 442 Unión de Locos, clica, clica, 442 Unión de Locos, clica, clica, 442 y modifica. Pues como no mi compa llegue el güero callejero que sigue en este juego conectando desde el centro traficando mi rap. Con los locos son sureños puro hip hop que truene con su vele al estereo desde Guadalajara, desde Queré hasta Tudrajo. Para escuelas ya de veras vieja y nueva no mamadas el güero grifa mila viene andando con los mastas. No es fácil decir y llegas si no eres calle calla. Sin más que más decir yo sigo tirando mi barrio el grupo 33 y el güero loco representando. Unión de Locos, clica, aquí Simón se rifan, el güero loco 442 Simón pues mira. Representando en todos lados marihuanos y tumbados en los carros bien tronados nos dicen locos del barrio. El pinche brujo dijo puso pistas desde antaño y conectamos vato queretano. Se nos salió de control, el hip hop está haciendo más, se nos salió de control, pero no te quiere escuchar. Se nos salió de control, más, 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 más. Se nos salió de control, más, más, más. Vuelven los grifos, la del sol está que arde, la catedral del de Braille, Simón a todas las calles. Respiras hip hop unión, puro 442. Querétaro la sede, no hay reglas pa'l jugador. Así a llenar por donde quiera de este virus implacable. La vieja escuela tiene ese toque conmemorable a las andadas. Guanatos, Querétaro, Iriwanama, Surtidito, Kipo, pa' la pinche raza humana. Y por lo pronto manchamos con hongas todo el entorno. La escuela ya creció, si se fijan no tiene fondo imparable. Aquí no se buscan los responsables. Chinguen su madre, cuicos de paso los estatales. Y nos vamos bien, recios pa' trepar más esta madre. La pinche división, grifamilia, ella sin detalles a la brava. Como siempre junto con mi configüero. Guanatos y Querétaro, clan de los meros, meros. Se nos salió de control, el hip hop está haciendo mal. Se nos salió de control, los dones te quieren escuchar. Se nos salió de control, más, más, más. Se nos salió de control, más, más, más. Se nos salió de control, el hip hop está haciendo mal. Se nos salió de control, los dones te quieren escuchar. Se nos salió de control, más, más, más. Se nos salió de control, más, más, más. Se nos salió de control, más, más, más. Viajar como es costumbre, fumando y fumando. La máster en lo alto. Le fuma, le fuma, fumale más. Le fuma, le fuma, fumale más. Le fuma, le fuma, fumale más. Fuma, fumale más. Fuma, fumale más. Cuando el humo cubre mis sesos, se entubla la vista y empieza el proceso. El efecto nunca se siente, es porque prendemos, dale al siguiente. En mi mente está legalizada, como dijo el chavo, pura mermelada. A volar tan alto como se pueda, que el combustible todavía nos queda. Medio de aquí, yo intoxicado por culpa del atamo y humo delgado. Exhalo, las proteínas del cigarro. Me fumo, al mismo tiempo me perfumo. Me pongo, más que esa vina con los hongos. El trip no baja, solo dejo que le ve. Sube, sube. Y el otro prende más. Veneno, veo zigzag a las neuronas. Entumo los pulmones con esencia de magoña natural. Me desgolamos así. Fumale más. Y deja salir el humo. Después de un buen baidón para seguirlo mal. Me suma, me suma, sumale más. Me suma, me suma, fúmale más Me suma, me suma, fúmale más, fúmale más Le pumo, lo suelto y envuelvo pa'l siguiente La mente tranquila del humo dependiente Zig zags, chocolate, cannabis, huela solo Aquí me fui de filo, me junto con puro loco Y es por eso pues que huele a motamachín Puro perfume de guanas aquí Aquí sapo, puerco, nos buscan el clavo Ya bien fumada aquí hasta el aracho Vierdete, vete, divágate Fúmate, vuela y cállate Incluso miento, nivel astronauta Sin parachute, verde y con flaca Dale el fumo, vitamina de aquella gomosa Que te hace toser Fúmate kilos enteros hasta que no puedas Ni un dedo mover Ojo color, el infierno de tanto madera Que suelta la chora Dice no hay loco que tenga la paz interior Por culpa de la mota Prendimos el puente y llenamos el tanque Es suficiente, nunca se sabe Vamos a dar remas, vuela esta madre Su cinturón está largo el viaje Que puro maníaco ya sabe Que tú y cuando andamos electrocutados Prendan el otro pa' darle en su madre Ya estamos pa' que nos vamos Me suma, me suma Fumale más Me suma, me suma Fumale más Me suma, me suma Fumale más Fumale más Fumale más Fumale más Tengo la culpa que te drogue Que te drogue Tengo la culpa que te drogue Se drogue Hago que se vuelvan independiente De la música Drogo a los escuchas con la división mayúscula Métete de todo pa' agarrar perro en el viaje Quiero ver demonios, marihuanos en la lumbre Métete de todo, ton sol, marihuana y cocos Pastillas, cocaína, rocaletas y otro chocho Resisto el activador, otra mona pa'l campeón Cristal pa' la ventana, vuélvete malo cochón Que valga verga la loquera, a punto de acabar con todo El mundo en una pipa, me lo fumo como polvo sin guarumo Por favor, mejor baña el otro pub Concentrado de guayaba alucinar, plenísimente tequilos de perico Colombiano hasta que te ardes, después te lo rebotas con 500 ribociles Agarran bolsas negras jumbo y aviéntale 5.000 Chingaste un coctel pa' quedar en el patín Y así feliz, todo drogado y te digan que es por mi culpa Luego en todos lados el mono sí que disfruta Al avión particular ya despegó, no hay cuan regrese Es la loquera chingona que trae el jefe Tengo la culpa que te drogue Que-que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Tengo la culpa que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Hago que se vuelvan dependientes de la música Drogo lo escuchas con la división mayúscula Me detente de todo pa' agarrar perro en el viaje Quiero ver demonios marihuanos y la luz Tengo la culpa que te drogue Que-que-que 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 te drogue El mundo es pa' los locos desquiciados Y alucines y de noche ves parolas No te paniques ni compa Las piedras invisibles rebotan o te las sumas Como quieras Los locos se quitan cuando te mueras Allá buscamos dealer pa' seguir con la loquera Por lo pronto más cocteles al estilo del hotel Pocaína y cocodrilo revuelta con R3 Es que pegue chido Al cuerpo le damos un merecido Acábatelo, hace que-que-que ya nada está prohibido Tengo la culpa que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Tengo la culpa que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Hago que se vuelvan dependientes de la música Drogo lo escuchas con la división mayúscula No intentes de todo pa' agarrar perro en el viaje Quiero ver demonios marihuanos y tal Tengo la culpa que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Tengo la culpa que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que-que te drogue Que-que te drogue Que-que te drogue Que-que te drogue La División divide la West aquí, la División con Queda Traymix. La División divide la West aquí, la División Cronquera Traymix. En la West al revés, puro M de la MEX, divisiones tres sesiones de la marca 33, nen. El mismo equipo nacional con la dicha clunkera, el mismo equipo de la DEY, no te digo cualquiera. En vez de West, el Guanato la cede, a qué tema si tú verás lo que procede. El verdadero Dream Team para esta tal, la clica perfecta para chingarnos el mundial, la selección lirical, pa' patearles el hocico. La copa como pipa, me chingo, tiren mordiscos a la ñonga, ronqueros, la DIDY, peguen maromas. Y en caso de emergencia habrá desmadre por la zona, así que huyale que en esto vamos a pintarnos solos. Torreón, eriguanados, el sello lo hicieron polvo en la West, al mismo pinche estilo 33, pa' que no digan putos que no hay nada por la MEX. La división divide la West aquí, la división con que era 3Mix. Camiseta bien puesta, la copa es nuestra, póngase la verde si la MEX te representa, póngase la verde con estos locos fumetas. Este es mi equipo nacional, Golden Conecta, divisionarios de puro barrio, pregunta en la ferrera con certificado guardos, pregúntale al sector el 4-3 la de Sonando. En la división, porterías reventando, ya ver carnal, de que te vas a disfrazar cuando te topes a la CK, SDMC mayúscula, ni con brújula, no te podrás escapar. Abran paso a los campeones de la escena nacional, underground, siempre lírica real, el equipo está completo, selección de la IECA, no hay más, en la DMA hay calidad, divisiones mi familia, se cae, se la clica. La división divide la West aquí, la división con que era 3Mix. La división divide la West aquí, la división con que era 3Mix. La división divide la West aquí, la división con que era 3Mix. La división divide la West aquí, la división con que era 3Mix. La división, la división con que es el equipo. La división divide la West aquí, la división contra la CK. Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Nos pusieron chingaderas baratas para consumo Aquí ya todo son rapero menos Que la moda no te ciegue solo porque la miraste Y menos predicarte se mira que la copiaste Hay mas raperos que putas infestado a nuestra ciudad La fiebre ven aumentos no te hablan con la verdad son demasiado Se multiplican o traen el trazado Muy poco lo que ofrecen por eso es que están chingados Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Y hay MC por montones como pelos de mi verga Igual como los otros a la venta de cualquier hinches juguetes Desparados de plástico del mercado Aquí no se los mando decir no llevo recados Se duplicaron fanáticos mas nunca te escucharon Pegó la moda claro ya todos te la pelaron Ya eres raper aguanta canijo regresa a clase Este trabajo es sucio juguete no hay instrucciones Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Como Mattel, Pitcher, Price, PlaySchool, Huevo, Kinder Aquí hasta el más novato ha dejado de ser humilde Ya no mames Regresen a casa a hacer las labores Y vengan cuando tengan respeto por lo que dicen la de Pecan Recuerden juguetes vienen a prueba Quieren la puerta grande Y quien eres a fin de cuentas quieres fama Las putas se acaban como la lana Juguete esto es serio regresa a tu pinche caja ya Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes Eso ya no es música Nos metieron en el rap un puño de juguetes Pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes, eso ya no es música Me dieron en el rajo un puño de juguetes, pusieron un estante lleno de juguetes Cajas y cajas de juguetes, eso ya no es música Por lo menos tú ya sabes de que existe todo el karma A chingas a la tuya, aquí rezamos por tu alma También que todo se regrese a panita Hágase pa' ya que ni su perra los vomita Por lo menos tú ya sabes de que existe todo el karma A chingas a la tuya, aquí rezamos por tu alma También que todo se regrese a panita Hágase pa' ya que ni su perra los vomita Si no te caigo no maldigas que se te regresa doble El karma está canijo, no quieran sacar el cobre Solo amárrate la lengua cuando pronuncien mi nombre Y mírate al espejo, te fijas por puto Preocúpate por tu existencia putos aferrados Les punza la pulpita porque uno es más descarado Salimosos, el karma regresa por los babosos Mejor vive tu vida, no vengan de escandalosos putos Por lo menos tú ya sabes de que existe todo el karma A chingas a la tuya, aquí rezamos por tu alma También que todo se regrese a panita Hágase pa' ya que ni su perra los vomita Por lo menos tú ya sabes de que existe todo el karma A chingas a la tuya, aquí rezamos por tu alma También que todo se regrese a panita Hágase pa' ya que ni su perra los vomita Que no te gusto lo que soy, como soy pues hay de dos Aquí no hay complacencias ni gustos para el señor Dirá más brea y junten a sus putas pa' que puedan Critican y sus vidas tan peores entre la mierda Eso es karma Culeros tan peores que muchas damas Chismosos y argüenderos Pero ellos se dicen vagas Ay wey, porque el placer de hablarles causa fe Chinguen a la suya de parte del 33 también Nada que decir, mejor reservo la palabra Calladito, bonito, chitones, patos con falda Hagan lo que hagan, tan cuestan las maldiciones Atentos madafakas, comienzan las perdiciones Putas Puta 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 La panita Háganse pa' ya que ni su perra los vomita Por lo menos tu ya sabes de que existe todo el karma A chizas a la tuya, aquí rezamos por tu alma También que todas se regresan Háganse pa' ya que ni su perra los vomita Aquí en Nuevo León, se reforzó la unión Se ha armado una gangota con toda la división Aquí en Nuevo León, se armó la perdición Reinero oscuro arriba para puro güey pelón Aquí en Nuevo León, se reforzó la unión Se ha armado una gangota con toda la división Aquí en Nuevo León, se armó la perdición Reinero oscuro arriba para puro güey pelón Yo soy pelón, yo traigo mucho pelo Soy de la calle, aquí en Nuevo León, se refiero Me aferro, como un niño a sus brazos Digo donde se sienten los putazos Trazos en brazos, la gente que murió a palazos Levantando la D, es el grupo en los barros Como nosotros, bien soldados La R es el fracaso del reino somos Oigo sonar los plomos Por lo que veo cuando el micrófono tomo De Monterrey, a Guanato somos liga El grupo bien reitero te lo explica Simón, te lo explica Los melones cabrones, del reino psiquiatrones Aquí la 818 tiene locos por montones El loco colorado y la pupila dilatada La quemadera en grande no pudo llegar Cantar a los rapados El lujo nos sigue pa' todos lados Espejo Nuevo León cuando volamos por el barrio Y eso pasa, volvimos a Cher desmadre en la casa La música hasta arriba Ya ves todos amarillos Anacopi Ya se la sabe mi compa Esto es lo que vale Pura rivera mi gente loco Le vale café Haciéndose las sillas Levantando el movimiento Aquí que no se detiene Y avanza al 100% Ahora mucha gente todo esto entiende Sabe que esto tiene mas valor de lo que se siente Somos la voz entre montañas Disparas del hilo de monte loco Y todas sus artimañas Mi verdeño recuo es loco Prendí todo el foco y no es foco Prendo el micro y lo provoco Fumando la en los barrios de todo LL Pregunta por aquí Verás que este loco no miente El vince brujo sabe que ahora Con estos locos soldados Preguntos para la guerra Aunque te quedes como hermanos Pura river cabrón Le van de verga Desde cuando haces hasta el reino No hay quien lo que tenga Y venga Quien se comprometa Desde el reino aventando Y mas que te vengan Es caridad Inmortalidad Lo que hacemos Vivistos nunca Misión astuta Con soldados Del reino haciendo cambio Primero viviendo el destino Soldados Y el grupo Somos los mismos En Misión 10 18 19 Escucha esta canción Aquí en Nuevo León Se reforzó la unión Se ha armado una cancota Con toda la división Aquí en Nuevo León Se armó la perdición Reiner oscura Rive para puro güey pelón El pinche bro La división La división La división La división La división El radar El radar La división Esta cordonada Esta cordonada Lo siento aquí no es zona Difícil pa tus mamadas Ven para acá Ven y luce tu drama Después de tus circuitos Te largas y le echas ganas Aquí no hay grupo Mil veces salen escupo A los putos Ni disimulo que tranza con los pancheros MC novela solo quiere jugar Hacer malo del cuento Cuando sale a rabiar Esto es muy típico Los de los tiempos han cambiado mucho El hip hop quiere más Que sus dramas de niños putos Así que póngale Que están quemando a toda la amada Al pinto y que no quede Ni un hijo De la chingada de eso Cuantos蜜 ay aquí en el área Ninguno pues ninguno Todos irán tú Cuantos蜜Ҝ hay aquí en el área Ninguno pues ninguno Todos irán tú Cuantos蜜Ҝґız hay aquí en el área Ninguno pues ninguno Todos irán tú Cuantos蜜ґız hay aquí en el área Ninguno pues ninguno Todos irán tú Dramas Número acto, se abre el telón, letala a los perros, ya tú sabes quién es un segundo acto, se abre el telón, aquí no hay drama, se juntó a ti. Porque los años nos han marcado y ahora ya somos la referencia, todos los rapes muchas ahora ya tienen sus preferencias, nosotros seguimos dotados de la letra inteligencia, más vale que corran cabrones que llegó su contingencia. Como gripe porcina, traje contagio, este cotorro lo bajamos del espacio, son como putas que te dieron becerrazos, quedan panzonas pa' encharcarte los chamacos, al Terminator andamos limpiando el área, hay presones que solo vienen a cagarla, sinceramente no creo que duren pa' contarla, están a tiempo pa' botarse a la macana. ¿Cuántos MCs hay aquí en el área? Ninguno, bueno, 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 todos tiran su drama. ¿Cuántos MCs hay aquí en el área? Ninguno, bueno, ninguno, todos tiran su drama. ¿Cuántos MCs hay aquí en el área? Ninguno, bueno, 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!